¿Qué es el personaje colorido? Los artistas, los televisos, los que estaban en las novelas, pues bueno, de vez en cuando invitan a este tipo de personajes. Y el fin de semana invitaron a Laura Zapata. Recordemos, el jueves invitaron, para que vean el nivel de los invitados de Alasraki, el jueves fue Cabeza de Vaca, bueno, el sábado fue Laura Zapata. Yo la verdad, discúlpenme, tiene muchos años que no veo la televisión mexicana, medianamente me sonaba el nombre, pero bueno, ya me puso otra vez a verlo y ya, ya vi quién es Laura Zapata. Pues bueno, se lanzó en contra del presidente López Obrador, pero de una forma tan vil que realmente la que quedó exhibida, pues fue ella. Y es que demuestra esto que tanto se ha criticado, por ejemplo, de Inés Gómez Montt, de Galilea Montijo, que viven en una esfera irreal en la que, bueno, solamente lo importante es ellos, el cómo se visten, el que la ropa sea de marca. O sea, el clasismo perverso, que no solamente han vivido, sino que aparte lo predican, lo presumen. Bueno, Laura Zapata se lanza contra los seguidores de AMLO. Somos un país de huevones y de estirar la mano. ¿Cómo la ven? La hermana de Talía ha demostrado en más de una ocasión que está completamente en contra del gobierno del mandatario López Obrador. En últimas horas, Laura Zapata ha encabezado las listas de tendencia en diferentes redes sociales, debido a que ofreció una entrevista en la que despotricó en contra de López Obrador. Y por si fuera poco, se lanzó en contra de los seguidores del mandatario. Además, la temida villana de las telenovelas aseguró que México es un país de huevones, por lo que sus palabras generaron todo tipo de reacciones. Esta nueva polémica se originó tras esta entrevista que le realizó Carlos Alasraqui, la cual, a través de Atípical TV, la actriz tocó temas relacionados con su carrera, su vida personal. No obstante, a sabiendas que es una de las principales detractoras de López Obrador, el entrevistador no dudó en preguntarle los motivos de su aversión al mandatario. Y la hermana de Talía aprovechó para lanzarse en contra del presidente. No lo aguanto de plano. Es un mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones, por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón. ¡Ay! Les da tristeza que ataquen al presidente Calderón. ¡Qué barbaridad! Y por eso es una tira. Es la tira de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes. La típica, ¿no? La clásica de... Es que a los ninis, a los viejitos... Bueno, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira. No lo aguanto, señaló Laura Zapata. Vamos a escuchar lo que dijo ahí con Alas Raqui. ¡Ay! Ahí va. ¡Ay! ¡Ay! Te caga López Obrador, ver. No lo aguanto. ¿De plano? No, sí, de plano, de plano. ¿Por qué? Porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón. O sea, porque es una tila, es la tila de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes. Pues aunque quise que yo sea, porque es chapucero, porque es incendiario, porque no es educado, porque piensa que el país es de él, porque está fraguando cosas siempre malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tila. No lo aguanto. Pues bueno, ahí está lo que expuso con Alasraqui. Es una tira y no lo aguanto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es educado, porque no tiene clase, porque no es fifí. Ah, porque Peña Nieto, pues estaba guapo y usaba ropa de marca y le quedaban bonitos los pantalones. Ese es el nivel de presidente que merecemos. No importa que se roben los millones de pesos. No importa que realicen desvíos como la estafa maestra. No importa que incendie en el país con una estúpida guerra contra el narco. Ah, pero es que esos son de Harvard. Estudió Calderón en Harvard. Ah, no, también. Es que Peña Nieto, no, pues es de Alcurnia, es fifí, es de clase. Esa estúpida manera de pensar que tienen este tipo de personas, que por el hecho de que una persona no haya nacido en cuna de oro, de oro, perdón, que no se haya vestido con las mejores ropas, codeado con los grandes empresarios millonarios de este país, pues no, no merece ser el presidente de la república. ¿Por qué? Porque el dinero debe ser destinado a los empresarios. ¿Por qué le vamos a regalar dinero a los viejitos? Que se vayan a envolver cosas al Chedraui. ¿Por qué le vamos a regalar dinero a los jóvenes? Pues que no estudien, que se vayan a trabajar de algo que no requiera una carrera. Esa es la manera de pensar que ellos, ellos sí merecen las mejores carreras. Ellos sí merecen estar preparados. Porque bueno, pues son la élite, son los fifís, son los famosos. Esta manera de pensar tan clasista y absurda y que corresponde prácticamente a toda la gente que está en contra del presidente López Obrador. Todos son como Laura Zapata, como Ricardo Anaya, como Alito Moreno, con llenos de Botox. ¿Cómo cumplen todos una misma? Parece que los hicieron pues en un mismo molde, ¿no? Vamos a escuchar porque el presidente, lejos de despotricar en contra de Laura Zapata, no se le fue a la yugular ni nada por el estilo, al contrario. Le respondió pues una cachetada con guante blanco. Y es que ellos mismos se exhiben y desnudan la forma en la que piensan su perverso y asqueroso clasismo. Vamos a ver lo que respondió el presidente López Obrador. Yo desde luego, que eso no es cierto. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues, este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Eso, los migrantes. Y aquí, pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. Y cuantos buscándose la vida en la economía informal. Ese es un pueblo muy trabajador que ha podido por eso y por sus culturas resistir todas las calamidades. Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Pues sí, lejos de ser los mexicanos unos huevones, unos parásitos. Pues vemos cómo llegan a otro país también y triunfan. Como dice el presidente, cerca de 60 mil millones de dólares. Lo que México obtendrá por remesas de los hermanos mexicanos que están rifándosela allá en el país del norte. En el vecino del norte. Ahí, pues bueno, así la respuesta del presidente López Obrador a esta berrinche. Pues de cómo pierden por completo el control cuando, pues se dan cuenta, así como el mismo López Obrador, ¿no? Se dan cuenta de que el PAN no va a ganar en el 24. De que el PRI no va a ganar en el 24. Ni Movimiento Ciudadano ni nada. Entonces, empiezan a sentir esa impotencia y esa desesperación de que les guste o no les guste. A lo mejor ya no será López Obrador después del 24. Pero seguirá siendo un movimiento, la 4T, dirigida a lo mejor ya de manera simbólica por el mismo López Obrador. Y que les guste o no, así como lo dijo Dóriga, les guste o no a la oposición, Morena va a ganar en el 24. ¿Con qué corcholata? Pues con la que gane. Con la que gane la mayoría de la popularidad. Con la que quiera o más la gente. Pero si algo está claro, es que el presidente de la República se va a discutir entre Ebrard, Claudia o Adán. No hay más. La oposición no figura. A pesar de que Anaya quiera lanzar sus videos semanales, pues simplemente se han vuelto. Si al principio llamaba uno la atención, los publicábamos de vez en cuando. La realidad es que ya no. Son completamente intrascendentes. No hay un personaje de la política nacional de la oposición que tenga pues realmente un valor. Y tanto es así que el único personaje que medianamente pinta de parte de la oposición es Colosio Junior. Y cuál es la única, pues sí, lo único bueno, digamos, que tiene Colosio Junior, pues que no ha hecho nada. Que si bien lo comparamos con un alito que ya tiene una cola de cinco metros que le pisen. Pues bueno, el mayor atributo de Colosio es que no tiene cola. Pero no tiene experiencia, no tiene trabajo, tiene un apellido que ni siquiera uno lo elige. Le tocó por herencia. Y ese es el mayor baluarte de la oposición. Aunado a las terribles gestiones que han estado haciendo los gobiernos de la oposición. Pero bueno, ahí está de nueva cuenta una muestra de cómo van quedando en ridículo todos estos personajes que encolerizan en contra del presidente López Obrador. Y como dice el dicho, ¿no? Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Perro.